Mejores goles de Platense en Primera. Mirá este gol. Señorito Jiménez. Sí, señor. En una goleada contra Colón en el 98. En la temporada donde perdió la categoría el Marrón. Más allá de que respetamos y queremos que el estudiante de Río Cuarto también le vaya bien en la próxima temporada. Sí, ¿por qué no? Claro. Platense recuperó Pablo el lugar. Platense... ¿Qué le pertenece? Me parece. Sinceramente, todos tenemos ganas que Ferro, que Atlanta, que Platense jueguen en Primera. Bueno, hoy le tocó al equipo Galamar y tenemos, por ejemplo, el gol de Turquitos Ganuch. Turquitos Ganuch, lamentablemente fallecido. Sí, qué bola. Hizo un golazo frente a Boca. Creo que este día le hace dos goles a Boca la Gomorra. Sí, sí. Gana 4 a 0 una Platense y el Turquitos, que tiene una calidad prodigiosa, hace un verdadero golazo. Al Perrito Ajibay también le hay que felicitarlo, que se ha ganado más. Bien, claro, exactamente. Sí, viejo, vamos. Tenemos un par de hinchas de Platense aquí. Bueno, hay más. Mirá nuestro querido compañero. Pepe. José Manuel Pepe Chatrú. Esos pelos de stone. Según lo que mostraron hoy en Superfútbol, había tocado la última pelota de Platense en Primera. 22 años después, la historia vuelve a tener al Calamar en su lugar. Guillermo Santo. Mirá este gol, eh. En un 2 a 2 ante Racing. El estadio Ciudad de Vicente López, que se prepara para, en este mes, Pablo, en febrero. Sí, ya tienen que... Habrá que ver, seguramente pedirá postergar la primera fecha el Calamar, pero en febrero del 2021, Platense volverá efectivamente a jugar en la primera división del fútbol. Un abrazo enorme, me traemos el gol de Carlos Gulla, eh, contra Boca en el 67, un abrazo enorme para Juan Abador Sánchez, manager además del club. El tipo que dijo, hay que traer a Chocho Leop. Y el Chocho Leop, el técnico del equipo que vuelve a la primera categoría después de 22 años. Así que abrazo para ambos. Bueno, más goles del Calamar en Cancha de Vélez. El gordo Alejandro Koenig ante San Lorenzo en el 95. Lo ganaba el ciclón del Bambino con un golazo del Pampa Biagio. Cancha de Vélez, sí. Y se lo empató Platense, lo que lo complicó mucho a San Lorenzo. Y lo puso a Gimnasia de Timoteo arriba, después la historia la conocemos. Mirá el gol de Darío Escoto, sí. Qué lindo gol de Darío Escoto. 88, Platense-Boca. La definición de Escoto. Hay un gran gol, eh. Gran gol. Mirá cómo va a controlar. Por encima. Escoto lo tuvo jugando en Boca, mirá qué golazo. Mirá, es loco. Es loco, ¿no? Sí, es loco. Me parece que sí, los últimos años de loco en la primera de Boca. Con la lluvineta. No parece a Denebe acá, viejo. Claro. ¿Cómo no parece Luis? Mirá lo que hacía Luis. Mirá cómo jugaba a Denebe. Mirá. Uno, dos. Y ahora, tres, cuatro. Uno más. No. A Denebe era, me acuerdo de una nota del gráfico que decía, a Denebe el de los goles increíbles. No, pero este es... Y tengo uno más, paramos. Sí. Tengo uno más, a Denebe, para vos que va a estar seguro. No, este no puede superarlo ninguno. A Denebe la rompía. Mirá cómo quedaron Baricio, Garret, Cooper, todos en el piso. Mirá que Ferro era bravo. No, pero... ¿Sabes cómo jugaba a Denebe? Por favor. Ay, el cabezón Espina, mirá, contra Lanús. Qué golazo el cabezón. Bueno, fue goleador en ese 94 del campeonato. ¿No lo viste con Lanús? Espontón, claro. El cabezón Espina. Que viene de primera. Buen equipo de Platón. Qué golazo. ¿El arquero era Ojeda? Eh, puede ser. Marcelo. Mirá esto, mirá esto. Atención, con Espontón. Este es el 4 a 0. Vimos un golazo del Turco Anuch. Y un golazo de Espontón. En el 4 a 0 en la Bombonera. En el 98, clausura 98. El Boca de Veira era bailado por el Calamar. Él les metió cuatro goles y de muchísima factura, como el del Turco Anuch. Yo te hablé de Luis Adenébe. Mirá, presta atención a lo que hace Adenébe. Atentico a Adenébe, eh. Atención. Ahí va a recibir. Uno. No. Dos. Tres. Cuatro. Y después mirá cómo define. No, golazo de Luis Adenébe. Que ha sido unos goles maravillosos. Vimos dos muy buenos goles de Luis. Este otra vez. Adenébe. Esto que al Faro Moreno. Y a partir de ahí empieza a limpiar gente. Mirá, Pablo. Ese freno ahí está. Ahí. No, no. Todos los enganches cortitos. Todos los enganches cortitos. Es una definición.